En desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública se logró la neutralización de Japonés Pequeño, cabecilla de Comisión Armada y de Finanzas en área rural de los Pelusos. El hombre identificado como Luis Eduardo Guerrero Rincón, conocido en el mundo criminal como Japonés Pequeño, portaba un arma de fuego tipo pistola, dos proveedores, 75 cartuchos 9 milímetros, seis celulares, pañoletas alusivas a los Pelusos y material de intendencia. Japonés Pequeño tenía una trayectoria criminal de más de ocho años en la organización ilegal y actualmente se venía desempeñando como cabecilla de la Comisión Armada y de Finanzas en la zona de frontera de Norte de Santander. Tenía bajo su mando aproximadamente 15 integrantes, coordinaba y ordenaba la ejecución de homicidios selectivos, cobro de extorsiones a comerciantes, mineros, empresas de transporte y contrabandistas de hidrocarburos, ordenaba amenazas a la población civil e inteligencia delictiva a la fuerza pública en esta jurisdicción.